Hola, soy Charat. ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien y te has llevado una patada a cambio? Esa persona querida está nerviosa, contándote algo malo que le pasó y intentas ayudarla, ofreciéndole una solución, y entonces se enfada contigo. Para no sufrir más con eso, hay muchos conceptos básicos de la psicología positiva que puedes usar para mejorar tu comunicación, para aprender a escuchar y finalmente ayudar de verdad a quien te busca cuando tiene problemas. Hoy vamos a explicar lo mínimo que necesitas entender sobre uno de los más importantes de todos los conceptos básicos, el concepto de validación. Validación. Esta es una idea que puede marcar una gran diferencia en tus relaciones. Cuando se trata de ofrecer ayuda y apoyo, lo que importa no es solo la solución que estás ofreciendo, cuán efectiva sea tu estrategia. De hecho, puedes ofrecerla mejor, la solución perfecta, y aún así puede ser totalmente inútil si ignoras la importancia de la validación. Tener una comunicación efectiva no depende solo de la calidad de tus ideas, sino también de la forma en que abordas la situación y la persona a la que estás intentando ayudar. Si quieres ser realmente útil y tener un impacto positivo en tus relaciones, es muy importante priorizar la validación y el entendimiento antes de ofrecer soluciones o ayuda. Así que cuando otra persona esté hablando contigo, escucha con atención. Nuestro interés genuino y empatía repite o resume lo que ha dicho la otra persona para demostrar comprensión. De esta forma, puedes crear un fuerte vínculo y construir confianza. Eso hace que tu orientación y tu apoyo sean bienvenidos y efectivos, en lugar de parecer arrogante, condescendiente. Recuerda que todos tenemos nuestras propias experiencias y perspectivas, es muy importante reconocerlas y respetarlas antes de intentar ofrecer soluciones o ayuda. Podemos estorbar, incluso cuando solo queremos ayudar. Yo sé que estás haciendo lo mejor para apoyar a quien amas. Quieres ayudar a esta persona a superar dificultades. Pero es que a veces, cuando intentamos ser útiles, terminamos empeorando las cosas. ¿Te has dado cuenta de que alguna vez, cuando otras personas comparten un problema contigo y tú intentas ofrecer soluciones o consejos a veces, se infadan, te acusan que no le estás escuchando de verdad? Dentro de nuestro entrenamiento Felicidad, que puedes visitar en Arata.se barra Felicidad, tendrás una serie de actividades interactivas que te ayudarán a conocerte mejor y también usar la psicología para entender cómo se comportan las otras personas. Y aquí hay algo muy importante para recordar. Cuando alguien comparte un problema contigo, generalmente están buscando primero una validación, comprensión. En este momento, probablemente no están en el estado emocional de quien desea una solución. En esta fase inicial de shock, solo quieres ser escuchada, acogida, sentir que alguien se preocupa por sus sentimientos. Y ahí es donde entra en juego la escucha activa. La escucha activa consiste en prestar total atención a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir, sin formular una respuesta en tu cabeza. Se trata de mostrar un interés genuino y empatía, y repetir o resumir su perspectiva para demostrar quién tienes. Parece así que puedes estar pensando, no, 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 no es mi caso, pero yo, yo escucho. Solo estoy intentando ayudar. Sí, eso es genial. Realmente estás intentando ayudar. En un momento, cuando hablemos de la validación avanzada, te darás cuenta de que no es una buena idea escuchar mientras tu mente ya está pensando en lo que vas a decir a la continuación. A veces, cuando estamos muy enfocados en encontrar una solución, podemos terminar no escuchando realmente lo que la otra persona está diciendo. O podemos dar la impresión de no estar escuchando. Es que no basta con escuchar, también tienes que demostrar que has escuchado. Prueba a hacer esto. La próxima vez que un ser querido comparta un problema contigo respirando, simplemente escucha. Reconoce los sentimientos de la otra persona. Intenta comprender la situación desde su perspectiva. Haz preguntas para asegurarte de que entiendas el punto de vista del otro. Y si hoy no estás seguro de haber entendido, no tengas miedo de decir algo como, Oye, ¿puedes ayudarme a entender mejor lo que estás diciendo? ¿Sucedió esto y eso? ¿Esta es la razón por la que te sientes así, asá? Todo eso demuestra que estás escuchando, que tienes un interés genuino, que estás usando la empatía en la conversación. Yo sé que puede parecer extraño al principio si no tienes este hábito, pero este simple cambio en la forma en la que escuchas puede marcar una gran diferencia en tus razones. Y quién sabe así, practicando la escucha activa, mostrando que realmente te importan sus sentimientos. Más tarde descubres que es temas abiertos a tus consejos, tu apoyo a largo plazo. No te limites solo a escuchar lo que se dice. Para usar la validación avanzada, presta atención a lo que no se ha dicho. Ahora vamos a profundizar un poco más en este concepto de validación. La validación consiste en entender, reconocer los sentimientos y experiencias de la otra persona. Se trata de mostrar interés genuino, empatía, intentar ver las cosas desde su punto de vista. Pero hay un nivel de validación que va más allá de reconocer lo que alguien ha dicho en voz alta. Se trata de leer entre líneas, por así decirlo, y entender los pensamientos o emociones que la otra persona no ha expresado. Esto requiere un profundo entendimiento de la otra persona y ser capaz de articular todo con precisión, aunque no se haya dicho en voz alta. Solo lo lograrás si realmente escuchas de manera activa y estás totalmente presente, prestando atención no solo a las palabras, sino también a las expresiones faciales, postura corporal, todos los pequeños detalles. Por eso no debes tratar de formular respuestas, de pensar lo que vas a decir a continuación. Cuando estés practicando la escucha activa. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que validar no significa estar de acuerdo, aprobar todo lo que la otra persona dice o hace. Se trata de estar a su lado, pero también de ser honesto y respetuoso. Si tiene comportamientos o acciones que no están alineados con sus deseos o objetivos, está súper bien de abordar todos estos puntos de manera amable y respetuosa en el momento adecuado. No solo está bien, a veces incluso puede ser necesario para avanzar en la conversación. El secreto es hacerlo de manera que no invalides los sentimientos o experiencias de la otra persona. No invalides los sentimientos de la otra persona. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que tu hermana se levantó tarde para una cita médica porque quedó despierta hasta tarde viendo a seres en la tele. Está molesta. Te cuenta llorando que el médico fue muy grosero durante la consulta. Tu hermana se siente fatal. La forma incorrecta de llevar esta situación sería ignorar por completo que se levantó tarde. Es que ignorar por completo que se levantó tarde es como si no estuvieras reconociendo los hechos. Esto hace que parezcas desinteresado o ingenuo. Porque, mira, levantarse tarde es una parte muy importante de esta historia. Otra forma incorrecta de abordar la situación sería ser condescendiente. O acusar a tu hermana de ser irresponsable por haberse quedado despierta esta tarde. Eso no es estar de su lado. Una mejor manera de actuar sería reconocer que, mira, levantarse tarde no es lo ideal para cumplir con sus objetivos de visitar al médico. Después, aunque levantarse tarde haya contribuido a la situación, también deberías centrarte en el hecho de que llegar tarde no le da el derecho al médico a ser grosero con los pacientes. El médico podría haber rechazado atenderla en caso de retraso. Pero una vez que se acordó proporcionar el servicio, atenderla de manera grosera ha sido injusto. Decir esto en voz alta demuestra que estás de parte de tu hermana. ¿Entiendes? Esto demuestra que estás del lado de tu hermana, que la entiendes y la apoyas. Asegúrate de que tu comunicación demuestra que entiendes la situación, que estás de su lado en lugar de culparla o ignorar sus sentimientos o hechos importantes de la historia. La validación debe ser respetuosa y honesta. Se trata de ser capaz de leer entre líneas, de articular con precisión los pensamientos o emociones no expresados de la otra persona. Esta es una habilidad crucial para tener en cualquier relación y puede marcar una gran diferencia en la forma en la que puedes apoyar y ayudar a tus seres queridos. Puedes tener una vida mejor y más feliz usando conceptos básicos de la psicología positiva. La clave para ser realmente útil y solidario en tus relaciones es comenzar con la validación y la comprensión. Al escuchar activamente y reconocer los sentimientos y experiencias de la otra persona, puedes construir una conexión fuerte y así crear un espacio seguro para una comunicación abierta. Así que la próxima vez que alguien venga a ti con algún problema, primero entiende el punto de vista del otro antes de ofrecer soluciones. Tu interés genuino, tu empatía, inspirarán confianza y fortalecerán tus relaciones. Y puedes aprender más sobre todo esto sobre psicología positiva en arata.se barra felicidad.